Bien, entonces en el análisis de este texto, podemos ver que tras el título y la fórmula del vocativo de presentación de esta carta al director, inmediatamente se fija el tema. Ya en el tema podemos encontrar algunas marcas de valoración, en este caso a partir específicamente del conector incluso, y posteriormente ya de forma directa con la inclusión de este adjetivo, que inclina la balanza hacia un juicio en particular de la autora. Posteriormente viene la inclusión de estas dos razones, distintas unas de otras, ¿verdad? Pero que están unidas a partir de estos conectores, fíjense, que son de naturaleza copulativa, pero que hacen que el segundo argumento venda del primero, hay una relación en ellos. Y sobre este último argumento, concatenado al anterior, entonces encontramos la propuesta de la autora, en este caso que se tomen medias de protección. Fíjense, fíjense, está la pregunta dentro, entonces de las opciones que les di a indagar, a investigar. Voy a marcar el otro conector con el mismo color para que ustedes vayan entonces percatándose, una vez más, decimos de la importancia del uso de conectores. Y acá viene entonces a justificar la propuesta, ya que uno de los derechos básicos de los niños es el del alimento, vinculado con el de la conservación de la vida. Razón entonces que serviría de apoyo a la idea de toma de medidas de protección, en este caso derechos básicos de los niños. Aspecto que entonces ahora lo podemos corroborar, viene a sentar coherencia con la firma de esta carta, decíamos entonces, no está hablando en condición de ciudadana cualquiera, no está hablando solo Tatiana, ¿verdad? Sino que estamos frente a la profesora de la facultad de Derecho. Viene la explicación del argumento, los riesgos para la vida y la salud provocados precisamente por quienes están a cargo de su cuidado y custodia, pueden exceder el ámbito de responsabilidad familiar y civil por incumplimiento de deberes del padre. Aspecto entonces que viene a condicionar una vez más, ¿verdad? Como idea separada, punto seguido, que une, que liga entonces la idea del uso de estos hijos y la idea de la privación de alimentos, ¿verdad? Entonces los riesgos para la vida y la salud provocados por quienes exceden, por quienes precisamente están a cargo de su cuidado y custodia, pueden exceder el ámbito de la responsabilidad familiar y civil, ya entonces, dando luces respecto de las medidas que se esperan tomar. Bien, la lógica que me interesa entonces que ustedes puedan visualizar es presentación del tema, argumentación, tesis. Fíjense cómo no está el orden tema, tesis, argumento, sino que en este caso la autora elige presentarnos el tema, presentar los argumentos y posteriormente presentar la tesis, que entonces se va a ver fundamentada, se va a ver corroborada por esta argumentación encabezada por el conector, ya que, es decir, es una argumentación instrumental dentro de lo que nosotros estamos conversando, ¿verdad? La idea de fundamentar a través de la causa del fenómeno. Bien, segundo párrafo, fíjense, entonces, las lesiones o muertes se castigan penalmente, ya estamos dando datos, ¿verdad?, que nos conectan, que nos ligan entonces con la argumentación de la tesis, la idea de la toma de medidas, el castigo penal, no sólo cuando se causan por un compartimiento positivo o activo, como golpear, herir o disparar, también, fíjense, la utilización de los conectores, una vez más, alerto sobre la importancia del uso de conectores, ¿cierto? Primero presento el caso en general, después agrego información, entonces, en este caso, los delitos por omisión, a los cuales alude directamente la autora, que estarían cometiendo estos padres, y para ello, entonces, lo presento a través del conector. Los padres tienen un especial deber de garantes de los intereses o bienes de sus hijos cuando se enfrentan a algún peligro, explico la situación, nuevamente, me conecto con la situación a la cual estoy haciendo alusión, ¿cierto? Fíjense cómo funciona, entonces, no como un argumento directo, como lo que teníamos acá arriba, o como lo que encontramos acá, sino que se refiere o lo conecta inmediatamente con la situación que estamos analizando, luego, nuevamente, alerto, conector condicional, sí, ¿verdad? Si no lo hacen, entonces, la negación ante ese acto, pueden cometer un delito y deberán responder penalmente. Fíjense, entonces, cómo el argumento, en este caso, condicional, condicional de qué, de la situación, por lo tanto, del hecho que estamos describiendo, ergo, argumento sintomático, condicional, pero cimentado, ¿verdad?, o desprendido de la situación que estamos analizando. Si no lo hacen, los padres pueden cometer un delito y deberán responder penalmente. Por otro lado, la situación me permite dotar de una condición lógica al argumento, es una conclusión lógica lo que estoy extrayendo, ¿verdad?, el argumento de mi argumento. Por lo tanto, ¿cómo habíamos dicho que se denomina este recurso? ¿Lo recuerdan? Algunos deberían haberlo pensado y haberlo nominado mientras dejo este espacio de tiempo, pero ahora que lo tenemos analizado, ¿verdad?, lo vamos a marcar de color distinto, porque sabemos, entonces, que tenemos una relación, una situación, una argumentación, una tesis, ¿verdad?, que después vuelve sobre sí misma para seguir, entonces, la argumentación, la argumentación de los delitos por omisión, que se va a reafirmar en este contexto, y que de manera condicional, a través de ese conector, se va a presentar acá, ¿verdad? Estamos hablando de una garantía. La relación entre el argumento y la tesis se conectan a través de una conclusión lógica. Ahí la tienen, la conclusión lógica, la garantía. Y si son ellos mismos quienes exponen a sus hijos a situaciones de riesgo, se convierten en la fuente del peligro, ¿cierto? Fíjense, entonces, como todo este último elemento, como todo este último texto, sirve como garantía del argumento presentado por la autora, cuya finalidad, entonces, es reafirmar la tesis, reafirmar la propuesta, que nos está presentando, en este caso, Tatiana. ¿Se dan cuenta? Y el texto termina allí. ¿Por qué? Porque es una carta al director. ¿Por qué? Porque su finalidad, entonces, es reclamar, presentar un caso particular, verdad cotidiano, etcétera. Pero es lo que tenemos. En términos argumentativos, fíjese lo interesante que se transforma este discurso, voy a marcar allí los conectores, quiero que hagan esa lectura, la lectura desde los conectores, de cómo van funcionando estos recursos, lo que van significando estos pequeños recursos para la construcción del texto. Vean ustedes, entonces, cómo funciona de forma general este discurso argumentativo. El tema del orden, y por eso me gusta hacer este trabajo de diferenciación con colores, para que ustedes vayan viendo en la arquitectura del texto, en la arquitectura semántica, en la del sentido, en la del significado, cómo se van también ordenando estos elementos. La situación, verdad, en este caso decíamos el argumento primero, posteriormente la tesis, y a continuación vuelvo sobre el argumento a explicarlo, verdad, a defenderlo nuevamente, verdad, todo este segmento que tenemos acá. Y finalmente, entonces, cómo se vuelve sobre la argumentación, esta misma que tenemos acá arriba, que está marcada al inicio con estas dos razones, en torno a las cuales gira el texto. Y finalmente, entonces, cómo vuelvo sobre la situación, y vuelvo sobre la situación para conectarlo de manera lógica y cerrar mi argumentación. Bien, este es un caso, verdad, punto aparte, para discusión propia, discusión personal, tiene que ver entonces con los elementos ideológicos que están presentes aquí en este texto, que no es materia de este análisis, pero que ustedes sí pueden realizar. Desde qué vereda política, por ejemplo, nos está hablando Tatiana, qué visión sobre la vida tiene Tatiana, cuál es el valor que Tatiana, verdad, le asigna a la protesta social, o incluso a las huelgas de hambre, son elementos que, o preguntas que nos podrían servir para profundizar en las características ideológicas del emisor de este discurso. Por lo pronto, en el ámbito de la argumentación, ya tienen ustedes acá estos elementos que, al igual que en la clase pasada, los fuimos marcando. Sería importante, sería interesante que en las guías y en los trabajos que estamos haciendo, vayan generando ustedes este tipo de análisis, y si tienen dudas, como siempre, me pueden preguntar. Bien, muchachos, muchachas, espero que estén bien, espero que estos videos sigan, entonces, con su propósito, cuál es servir de apoyo, servir de ayuda al proceso que estamos llevando adelante. Ante cualquier consulta o duda, ya saben, ustedes pueden enviármelo al correo. Que estén bien, cuídense, nos vemos pronto, espero.